Calle, duerme, piensa, queda mucho por andar La carretera es tensa y llueve sin parar Turmas, marches, bares, perros muertos sin collar Y la música que tú has traído para recordar Aquella niña que sabe Dios dónde estará Paso la vida marcando un nuevo rumbo Cambiándole comida con mi ropa oliendo Muy tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos Y yo jugando mi partida con los pantalones rotos Intentando que el amor me aguante hasta el final De la carretera es tensa y llueve sin parar De la carretera es tensa y llueve sin parar No sabe el camerino, bebe agua y relájate La toalla robada de un hotel y los autógrafos Que da, que no sabe su valor Que los das, por qué no darlos Que quisieras irte ya Te duele la espalda Y miras a un espejo y ves sudor y whisky Y agua y mientras tú Estás en casa Donde el tiempo no pasa Y no paro de pensar en ti Sueño con las calles de Madrid Los técnicos técnicos recogen Todo el mundo se ha ido ya Ya no quedan ilusiones Solo cajas que cargar Y un camión que espera Para llevarte a otro lugar Cuando tocaremos Sufren amor 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 Gracias.